En directo, pintura de Miguel Calderón, a ver, pasa, pasa el otro, si señor, si señor, escenas de las huertas de la zona de Medellín, escenas de las huertas, si señor, y este, como pueden comprobar, es el salto de Félix González, oye, si quieres este vídeo se lo mandamos al de la casa, si tienes su correo electrónico se lo mandamos, no hace falta ni que venga aquí a ver tu obra, y este es uno que estoy ahora en plena ejecución, este es de la, hay una casa ahí en la avenida de Córdoba, en frente al seguro, pues estas fotos son bien bonitas Miguel,